cuál es la mejor forma de dar seguimiento a nuestros contactos si trabajas en alguna clase de ventas en alguna clase de proceso en el que tienes que hablar con personas y darles un poco de seguimiento para que luego compren lo que sea que tienes que ofrecerles y seguirles dando seguimiento después también incluso para saber qué tal van y que sigan comprando lo de hacerlo digamos en papelitos sueltos como kenoa y hacerlo en una agenda común y corriente de papel probablemente tampoco te va en este vídeo te voy a contar mi herramienta favorita en este momento smart suite cómo usarla y te voy a compartir mi plantilla la plantilla que he hecho para mi seguimiento de contactos para que tú también los puedas digitalizar y te cuento que esta herramienta es gratis así que puedes llegar bastante lejos o sea gratis en la fase inicial pero te da para más de 5.000 contactos así que va bien con eso de modo que primero te quiero mostrar primero un poco de punto de comparación hay una herramienta muy popular cuando estás haciendo seguimiento que es utilizar las páginas de google google sheets y esto es una pequeña plantilla que yo puse es ejemplo estos nombres no son de nadie conocido pero aquí tengo puesto pues donde lo encontraste el método de comunicación preferido número de teléfono email país y la siguiente secuencia de cosas que harías con la persona junto con fecha del contacto y enlace a su perfil personal o sea el link a su perfil así como notas el problema aquí es que como ves la sección de notas realmente no es muy larga si escribes mucho se te va afuera y a mí personalmente el verlo todo así en vertical tiene su punto de interés está bien para dar ciertos tipos de seguimiento pero se queda corto en muchos aspectos la siguiente herramienta que yo pasé a usar estrello y probablemente la conozcas y este es uno que yo he estado compartiendo en mi curso donde monte una plantilla estándar de hecho aquí le puse una de ellas tiene una fotito y entonces tú cuando abres puedes tener aquí la foto de la persona y tener los datos y algunos campos personalizados en secciones el problema es que esto no lo puedes quitar toda esta zona de la derecha es estándar está ahí pegada no la puedes sacar si no te gusta aquí hay cosas que a lo mejor no necesitas y no las puedes modificar y de nuevo todo el tema de campos personalizados es algo que trello dejó de ofrecer gratuitamente hace poco más de un año entonces ahí se me fastidia un poco la cosa así que te quiero mostrar lo que tengo creado en smart suite y si quieres probar smart suite te invito a que te descargues mi plantilla y esto para hacerlo te invito a que te registres primero es gratis si lo vas a hacer y utilizar mi plantilla que te lo ofrezco gratis con todo cariño te invito a hacerlo con mi link de afiliada si no estás pagando nada evidentemente smart suite no te va a costar nada pero si el día de mañana decides pasarte la versión de pago a mí me queda una comisión así que te agradezco que apoyes estas actividades que estoy haciendo compartiendo de herramientas que por cierto me encanta la tecnología soy emprendedora de toda la vida ya más de 20 me quiere decir 23 años creo y me encanta la tecnología así que si no te has suscrito a mi canal de youtube aquí te voy a estar hablando de más cosas de tecnología pero pasemos de nuevo estación del vídeo en directo contándote aquí como lo uso de forma muy dinámica lo primero smart suite está en español pero cuando te registras y eso el proceso de registros en inglés es súper fácil lo que vas a tener que hacer es que luego en la parte superior derecha yo tengo puesta mi foto eso lo puedes poner después te vas a general preferencias y en general preferencias que bajas un poquito y ves que aquí dice language english así que lo primero que vamos a hacer es pasarlo a español como ves tenemos aquí pues ruso francés alemán italiano holandés polaco portugués rumano otra cosa en cirílico y otra cosa en cirílico así que no sé cuál es ruso español sueco y algunos idiomas asiáticos tenemos aquí un montón de idiomas para elegir de modo que nos lo ponemos para empezar en español y así podemos seguir la información en español la plantilla de contactos la he creado muy trasladando la que yo tenía entre lo pero adaptándolo a lo que permite hacer esta herramienta que me encanta y si quieres otras cosas aquí en la galería de plantillas tienes un montón de otras opciones hay plantillas para casi cualquier cosa puedes estar mirando aquí pues gestión de eventos objetivos campañas de marketing gestión de producto desarrollo de software o sea hay una montaña de aspectos que podrías estar buscando y parte está traducido parte no y lo puedes todo también crear tu de base pero creo que empezar con una plantilla nos ayuda un montón así que tengo plantilla de prospectos hecho hecho en inglés la mía pues es más específica de otra pero te comparto la que es genérica que la puedes usar en cualquier empresa que estés haciendo de marketing en red o adaptarla a tu proceso de trabajo y tiene dos vistas que eso es una cosa interesante si te gusta el concepto de ver la información así estilo trello en tarjetitas en smart suite puedes tener la vista kanban yo te la tengo puesta aquí por defecto que entonces ves las tarjetitas igual así en horizontal pero si abrimos una de estas tarjetas aquí no le he puesto ninguna foto de hecho tienes las fotos en las redes así que trabajo mucho redes sociales aquí tienes varias opciones de marcar en qué punto está este contacto asumamos que lo conociste por redes es alguien que sólo viste su nombre o lo tienes en la lista pero no lo has contactado aún estás en fase de hacerte amigo de la persona y ya les mandado una invitación a que vea lo que tienes para ofrecer le has enviado la clase o la presentación el vídeo lo que sea está en fase de seguimiento se quiere inscribir ya es miembro ya es distribuidor o lo tienes aparcado porque la persona te ha dicho rotundamente no o tú decidiste que no quiere seguir con esa persona o está en otro equipo es un cross line o es alguien de tu equipo pero se ha puesto inactivo así que aquí te he puesto las diferentes opciones no tienes una sección de calendario para poder ordenar a los contactos por fechas y entonces puedes poner cuando toca hablar con ellos incluso a qué hora luego preferencias de contacto aquí he puesto las más comunes pero si quieres añadir otra adelante tengo puesto whatsapp messenger instagram telegram email teléfono y sms si tienes otras formas de contacto ponlas aquí y aquí he puesto interés quiere producto quiere negocio no contactar o importante esto también lo puedes adaptar quitar alguna de estas si no te interesa y modificarlo es súper sencillo en el menú de acciones modificas los ajustes del campo y si a lo mejor el nombre interés no te dice nada quieres llamarlo de otra manera pues perfecto aquí tienes las diferentes opciones puedes cambiarles el color puedes cambiarles el icono si quieres otra cosa poner más opciones y puedes elegir si la quieres ver como desplegable así hacer clic y bajarlo o como casillas de verificación si lo tenemos como casillas de verificación lo que vamos a ver es así los tienes ya siempre desplegados y te aclaro que lo estoy demostrando la computadora pero esto igualmente lo puedes tener en tu teléfono ok en la sección aquí que está puesto en la izquierda y de nuevo esto también lo puedes cambiar si lo quieres en otro lado puedes poner aquí sus redes sociales y entonces van a salir marcaditas en color tienes aquí las cuatro principales la sección de actividades es una en la que tocas aquí nuevo artículo para que se te abra una nueva y el punto es que puedas ir poniendo si quieres organizadito por fechas cada interacción que tuviste entonces escribas es fue llamada por whatsapp fue vídeo que fue y hablas qué pasó entonces puedes abrir la fichita que hicimos una llamada por whatsapp en esta fecha hablamos de estas cosas yo quedé en hacer esto y ella quedó en hacer esto otro cosa que me parece muy interesante para que quede claro quién tiene que hacer que no lo que he puesto un checklist una pequeña lista de comprobación de nuevo le puedes cambiar el nombre y si estas pasos no se corresponden a tu secuencia modificalos como tú quieras pero el punto que trabajamos mucho en mi empresa y con otras y tengo aquí que cambiar un par de cosas porque la palabra lrp tenía que ser auto envío lo voy a modificar ahorita para que cuando lo descargues sea totalmente genérico el punto es calentando el contacto me sigue amistad ya le he mandado la clase ya se ha distribuido ya ha hecho su primera presentación etcétera entonces tener todo esto aquí tienes una sección de notas en general y puedes utilizarla de arriba con fechas o sea está si te gusta o puedes incluso ponerlo todo aquí y este campo lo puedes expandir todo lo que tú quieras así que puedes escribir aquí un memorándum sobre la persona y luego tienes la sección de datos y aquí me gusta la sección de antecedentes que es digamos esos datos que cambian poco mujer casada soltera bueno eso sí puede cambiar pero dónde vive tiene hijos tiene perros qué pasa con ellos en cada una de estas secciones ves que tienes un pequeña y te he puesto la descripción de a qué me refiero con eso para que tú puedas entender a qué me refiero con cada uno de estos apartados y lo lindo con esto es que se te dice sabes que quiero que esta sección sea más grande quiero que sea más chica me la quiero llevar para abajo la quiero poner más arriba la quiero poner en otro lado puedes jugar con ella como tú quieras y esto me encanta porque realmente es personalizable cosa que no lo tienes con trelo luego puesto el teléfono procedencia aquí puesto de dónde salió esta persona fue referido fue de tiktok de twitter de pinterest dónde está qué diferencia horaria tienes a mí me gusta poner simplemente cero para mí misma hora y luego más más 1 2 3 menos 1 2 3 en este momento yo vivo en europa y tengo clientes y distribuidores en diferentes países de américa y también en zonas de asia además de en la europa extensa entonces me resulta muy útil tener puesta la diferencia luego si la persona tiene página web otros links el email de la persona y si tú pones aquí la ciudad simplemente poniendo la ciudad pues hay varios madrid en el mundo está madrid en españa pero hay otro montón de madrid e incluso en ayahuas eeuu mira tú te sale entonces luego comunidad de madrid españa y puedes ver a tus contactos en una lista cosa que me parece muy divertido y finalmente aquí el número de miembro entonces aquí tienes realmente esto creo que es todo lo que necesitas para una persona puedes poner más datos luego piensa que cuantos más datos metas más complicado se puede hacer pero así tienes la ficha entera y que guardamos los cambios y aquí tenemos las diferentes etapas esta es una vista kanban donde estoy mostrando estos campos y está ordenada por estatus estatus esas de estas cositas de color así nos quedan unos títulos bien bonitos y puedes ir moviendo las tarjetas si tú quieras pero las tarjetas se van a mover automáticamente cuando las edites luego si nos vamos a la vista que la he llamado para hoy puedes ponerle otro nombre si te gusta otro nombre le he puesto pues las cosas que están vencidas ahora mismo nos aparecen las dos vencidas son estas pero si esta plantilla ahora le cambia la fecha y digo que esto va a suceder el día 25 ves esta se nos viene para abajo la vencida aparece primero la otra se nos va para abajo y las vamos a ver en orden de la fecha en la que tenemos que contactar a la persona entonces tú puedes entrar a tu plan plantilla de trabajo por la mañana y decir a ver a quién me toca contactar hoy y ver a la gente que estás en fase de seguimiento y esto lo puedes organizar por diferentes criterios por diferentes listas ordenado de diferentes formas y aquí tienes también la fecha en que creaste la ficha y la fecha en que la actualizaste de modo que realmente esto es todo lo que necesitas para tu seguimiento y te he puesto dos cositas más porque cuando trabajas en redes necesitas por un lado hashtags y entonces si estás siguiendo a gente por ejemplo en instagram que tenga un hashtag específico puedes estar poniendo aquí el hashtag y aquí en el estatus pues lo uso activamente lo estoy probando no lo estoy usando o he decidido que esté no lo uso y las cuentas que están usando esto y que sigues si quieres poner anotaciones puedes fácilmente agregar un nuevo campo que sea un área de texto comentarios por ejemplo y ahí tenemos entonces un área de texto donde podemos escribir y de hecho puedes escribir si quieres en secciones grandes lo que tú quieras y si estás manejando buscar contactos en grupos de facebook por ejemplo podrías poner aquí el nombre del grupo esto es un nombre ficticio de nuevo el estatus el link al grupo y una descripción del grupo quieres añadir más cositas puedes añadirte pues páginas que sigues o alguna otra fuente de contactos aclararte una cosa con respecto a la terminología de smart suite para que no te me atasques esto plantilla de prospectos genérica es una solución y cada uno de estos puntitos que son digamos las listas individuales se llaman apps terminología que tienen ellos con la versión gratuita que aquí la estamos viendo en inglés la versión gratuita te da para que haya tres usuarios y tenga cinco soluciones o sea la esta que es plantilla de prospectos genérica sería una solución y si te fijas otras soluciones que yo tengo por ejemplo mi lista de creaciones los títulos de próximos mails de próximos vídeos publicaciones en redes eso sería otra solución cada uno de estos iconos en la parte principal es una solución y puedes tener hasta 1200 registros o sea 1200 personas si fueran personas o 1200 títulos de vídeos en cada una de tus soluciones o sea que llegas bastante lejos con la versión gratuita y luego si te quieres pasar a la de pago yo en este momento estoy en la versión team tengo mucha información que he metido dentro sería 10 dólares al mes si lo pagas anualmente sino 12 dólares al mes o sea mismo precio básicamente que tienen como que todas las herramientas y ya te digo con la versión gratuita llegas muy lejos y para mí a la hora de plantearte si una herramienta la vas a estar haciendo versión de pago o no realmente el punto es que trabajo te soluciona en el caso del seguimiento de contactos yo ahora cuando reviso gente que tenía mi lista de tres lo digo ay socorro esta persona hace un año que me dijo que quería comprar al siguiente mes y me olvidé de darle seguimiento entonces hay un montón de ventas que probablemente perdido por no darles ese seguimiento que si han estado suscritos a mis e-mails con un poco de suerte lo han visto si me siguen por las redes por un poco de suerte se han acordado de mí pero el hecho de que yo no les haya hecho ese seguimiento manual a lo mejor perdí el contacto en cambio ahora con smart suite que me dice ups te toca hablar con fulanita ya te dijo que en dos semanas hablabais ahora son dos semanas eso para mí es invalorable y la cantidad de inscripciones que me va a generar esto bien vale la cuota mensual así que esa es el pequeña cosita que te dejo como por hoy esta herramienta que realmente me encanta y como te dije antes si quieres probarla para hacerte miembro de smart suite abrir tu cuenta gratuita tocas aquí aquí tisha punto tv barra smart suite te estoy dejando esto por escrito para que esté clic y hable y puedas tocar ir directamente con la descripción de debajo del vídeo te creas tu cuenta la camisa al español si quieres y te pasas a ubicarte un poco pones tu foto juegas con los colores todo es editable además es muy bonita y como te decía la puedes abrir en el teléfono también tienen app y luego debajo del vídeo te estoy dejando el link para descargarte mi plantilla y poder entonces disfrutar de todos esos contenidos por lo demás si no lo has hecho aún te invito a suscribirte a este canal de youtube donde tienes más información sobre tecnología aplicada a emprendedoras varones también por supuesto pero la verdad me siguen mayoría mujeres para que puedas simplificar tu negocio al trabajar en redes sociales y si esto te ha resultado útil por favor déjame un me gusta déjame un comentario abajo si lo estás usando que te ha parecido y si tienes preguntas déjamelas abajo para saber un poco por dónde ubicarme en los próximos vídeos que te voy a estar haciendo que tengas una estupenda semana suerte con tus contactos y recuerda que estamos en una época estupenda para estar ofreciendo oportunidades a personas y las redes sociales de internet siguen siendo una herramienta genial así que vamos a estrujar al máximo vale feliz 2023 y nos vemos en próximos vídeos y y y y y y